Escucha y ve Frecuencia Antares México, radio y televisión conexión más allá de tus sentidos, donde encontrarás reportajes, investigaciones, entrevistas de política, cultura, ecología, despertar de la conciencia, salud y belleza, ciencia y tecnología, extraterrestres, fenómenos paranormales y mucho más. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. 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 Vamos a dar un reconocimiento por su participación al medio Valerio Pils Gracias Gracias Bien pues Tengo el honor de entregar el reconocimiento para Tramoya Escénica TV Muchas felicidades Gracias 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 Sí Por supuesto y también pues obviamente sí se va a ver la participación participación al director informativo Bueno nos falta alguien por aquí también Universo TV Otorga el presente reconocimiento Por su valencia de participación A Home Entertainment TV A Entertainment TV A Entertainment TV Bienvenido No sé quién No sé quién No sé quién Ok Te lo guardamos Gracias Pues aquí Ahora sí Nos tocan bueno Yo personalmente También permito Otorgar el presente reconocimiento Al doctor Compañero y hermano De esta linda familia La licenciada El doctor Francisco José ¡Gracias! Más que por cariño, por amistad, por trabajo, por esfuerzo, por talento, yo creo que esto ha ganado una posición divina por toda esa luz que representa siempre a la gente que se la conoce y que este reconocimiento... Muchas gracias por tu preferencia. Difunde y comparte la información tanto en nuestra página de Facebook, de YouTube y de radio. Ponte en contacto con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Seguiremos investigando. ¡Hasta pronto!